2 millones en coimas pagó Contecom por conseguir un contrato de inversión en el puerto de Guayaquil durante el gobierno de Lenín Moreno. No es novedad, no se ha tocado nada en este gobierno. Todo gira en torno a José Antonio Contreras, CEO de Contecom. Contreras soborna a las autoridades para asegurar los contratos de Contecom y poder seguir haciendo lo que les da la gana. Por eso el ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Lenín Moreno, Gabriel Martínez, recibió 2 millones de dólares por parte de Contreras. Coima recibida a través de la actual ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino Isaias, porque está asociada con Eduardo Egas, directivo de Corpey, otro beneficiario de la mafia portuaria. Todos son amigos. Vianna Maino Isaias, además de pertenecer a una tristemente célebre familia poderosa de Ecuador, es pareja del asambleísta Guido Chiriboga. Es un secreto a voces que en el puerto hay muchos amarres. No hay cómo negarlo, todos lo saben, y poco a poco empieza a ser cada vez más público. Por eso a través de su directora Maino, filtra información a periodistas para manipular la opinión pública y desviar la atención de los malos manejos en Contecom. Pero esto no es nuevo, varios funcionarios influyentes de la autoridad portuaria de Guayaquil, quienes constan actualmente en la nómina de Contecom, se enriquecieron durante el gobierno de Lenín Moreno. No es casualidad que el banco de Guayaquil, quien tiene un vínculo directo con Guillermo Lazo, haya realizado un agasajo a José Antonio Contreras, entre ellos se felicitan y se reparten los puertos a su gusto. Esa reunión fue el conclave para reorganizar la mafia portuaria durante el gobierno de Lazo. Nada ha cambiado, la mafia portuaria sigue guarecida en Contecom.